Esto es, bendita, 12 años, adelante Capitán ¡El más grande! ¡Otro plomo, brusco, de aluminio! ¡Otra veladera, motor y viejo! ¡Tamo' comprando! ¡Josco ni de nada! ¡Otro plomo, brusco, de aluminio! ¡Otra veladera, motor y viejo! ¡Tamo' comprando! ¡Josco ni de nada! ¡Otro plomo, brusco, de aluminio! ¡Otra veladera, motor y viejo! ¡Tamo' comprando! ¡Josco ni de nada! ¡Otro plomo, brusco, de aluminio! ¡Otra veladera, motor y viejo! ¡Estamo' comprando! ¡Josco ni de nada! ¡Otra veladera, motor y viejo! ¡Estamo' comprando! ¡Josco ni de nada! ¡Todo plomo, brusco, de aluminio! ¡Aguanta! ¡Está estupidez, pero...! ¿Sabés cómo sube el rating? Porque la gente viene haciendo zapping. ¡Es una estupidez! ¡Ya he probado esto! ¡No lo probamos todo! ¡Sería como una especie de dachmash del camión de santilla! ¡Claro! 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 como están muy bien me gustó un look muy casela hoy un poquitito así como como cancha como cheronca un poquitín de anestesita y tengo todavía dormido un abrazo luís santiago la gallega de noche como estamos mucha carne mostrando marielita y sobria como siempre la mil perfecta y nachito cuando me dijeron tengo volumen alto cuando me dijeron te gusta nacho bueno le digo sí porque grita porque soy un padre indignado porque soy un hombre decente porque tengo una moral porque las cosas sucias me dan asco esto es para la envidia si sabe que si no me gusta nos estamos organizando hay música no sé ni qué van a tocar sorprendernos con algo lindo a ver breve va doce años no es casualidad todos los días por el mismo canal me toca hacerla te va a presentar dos temas del día y de la actualidad prende la televisión deja el dedo en su lugar banca no cambies de canal acá en bendita tenés tu lugar prende el televisor deja el dedo en su lugar banca no cambies de canal acá en bendita tenés tu lugar acá en bendita te vamos a mostrar todo lo bueno que tenés en mi vida no te pierdas nada acá tenés bendita doce años acaricia mi ensueño el suave murmullo el suave murmullo el suave murmullo de tus suspiraciones ay es que poesía como ríe la vida si tus ojos negros me quieres mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar el yo quieta mi herida todo todo se olvida el día que me quieras no habrá más que armonías será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal y agarramos la noche quien me quieras una pregunta por qué no te animas a cantar por qué siempre te escuchamos recitando es verdad por qué tiene criterio querida oh vos me estás diciendo que canta mal Horacio Pagalli si canto mal yo creía que cantaba bien aunque todos me decían que desafinaba desafinaba desafinaste a que le di cuenta desafino desafino ¿qué? ¿un cursito? ¿un qué? sino que él lo decida ¿no? claro es lógico te maquillaste bien hoy ay sí yo sé que habías venido a con una chica que desagradable una chica nueva una maquilladora nueva le metas y está cara lavada callate no, no, no pero no tiene maquillaje en los parpas es otro look ¿cómo se llama la chica? averigüemos negre, negra sí, todo es muy lindo lo del Barcelona pero todo el mundo hablando hoy del tema de que hubo robo lo que nos preguntábamos hoy Nachito si esto le pasa a un equipo argentino acá en Colombia o en Canadá termina el partido no, no termina el partido o agarran de cobotas yo sé lo que me parece no reivindicamos pero todas las preguntas que salen del partido tienen como respuesta sí por ejemplo ¿jugó mal PSG? sí ¿quién es? el PSG perdón el PSG pecheó el PSG sí ¿el árbitro tuvo que menos resultado? sí todas las respuestas son sí el sí jugó bien Messi ¿vieron sexo los jugadores antes del partido? sí el tema de Beto no todas sí Beto te hace Neymar el 4 a 1 sacate los pantalones en medio de allá de la cancha sacate las zapatillas hace tiempo tiran a la mierda perdón tiran a lejos hace algo te inventan un penal 5 a 1 ve que falta un minuto que te agarre que satán te posea que te doy los ojos pero hace algo viejo ve si que hizo que fue un milagroso resultado algo que no sepamos ¿eh? no hubo un bueno se sabe ya ¿no? que hubo un mensaje de la mujer de Ali María en en las redes sociales sí que luego borró luego lo borró lo borró luego diciendo que bueno que siempre se lo favorece a los poderosos que el PSG es un equipo que no tiene tanta plata y que el árbitro y que el árbitro y mandó una un dibujo con el árbitro saliendo con dos bolsas supuestamente cuando hablás de la mujer de los jugadores vos yo no hablo de la mujer de los jugadores salió informado de mi programa dije 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 es un cholulo de Shakira con pique con una vertebra vamos a ver el informe es un escándalo la patria futbolera sigue comentando lo que fue un espectáculo deportivo con tintes de gesta épica Doña en el que el Barcelona de Messi y Neymar logró dejar frío al PSG de Angelito Di María bueno frío por lo menos el pecho parece que ya lo tenía con tres goles seguidos en los últimos siete minutos de partido los catalanes hicieron historia una vez más pero entre tanta algarabía resulta evidente que el refería aportó su granito de arena para que llegara el 6 a 1 ¿visteis? uno de los dos penales fuera Horacio es verdad fuerte influencia del árbitro el mano en la lata porque ese penal decisivo el quinto gol le fue una vergüenza que cobraran ese penal ahí terminaron Horacio claro que sí no, no 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 entiendo no que digas eso que no agarró ganó con huevos 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 no ganó con huevos tenía que atacar el otro se defendió todo que huevos insisto dos penales un tiro libre igual en contra eso porque está premeditado hola que tal muy buenas bienvenidos a champions total toma te saluda ¿cómo te va? no ha podido ser no ha podido ser no ha podido ser a penyara neymar tira el centro cabecea absolutamente libre para el cerci roberto no 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 tenemos agarró un tsunami seminario y que celebración de leo messi esta dale ponelo el gol de sergio y roberto y messi celebrándolo con la afición argentina ha sido un gol messi ha marcado gol donde voy a la grada de ahí el saldo que se pega ni fuera de una muestra ni no esta es una muestra de la impotencia si, la desazona la falta de explicación no es para mí no es que nosotros no lo hubiéramos conseguido es que creo que no se ha conseguido nunca en la historia entonces estamos hablando de palabras mayores los hospitales de Barcelona entre los nueve meses que contraten enfermeras porque hoy la gente va a hacer mucho el amor todo adentro nada afuera se llama esa cuando crees que los partidos duran 70 minutos porque nunca terminaste uno oye, ¿has hablado con Demaría? no, para nada no, no pude hablar no pude hablar después del partido porque obviamente se fue para el vestuario pero bueno después hablaremos y si bueno ellos estaban muy disgustados se quejan de esa de la falta mía de la falta de tuya sí, bueno está claro está claro que que hay falta no voy a mentir mira David está claro está claro que que hay falta una fuerte tenemos un poco el pelele pero bueno increíble todo pobre este gool 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 evolúo la cosa no termina acá Di María si el Barcelona nos remonta el 4 a 0 juro que me corto mis huevos eso Di María ahora queremos verte oh my god which is the real problem with you and with your friend no salimos mal acá y arranca o no arranca ay no sé si te viene bueno si enganchado como siempre para adentro de zurda es un bueno si te viene para derecha de zurda de derecha arriba fusilará ¿ok? Genio y además tweet de Martín Lieberman que demostración la del PSG frente a Barcelona una belleza fútbol total justo este otra vez ya lo mufaste en el Camp Nou se come 7 es cierto no sé si 7 pero 6 18 la puta madre ya lo c***aste todo 5 a 0 Barça en el Camp Nou no cambiás que va a ser la 10 así en fin doña no estamos seguros de que el Barcelona se haya clasificado con total transparencia capaz que hubo algún tongo para favorecer al marketing del planeta fútbol y sus pomposas apuestas pero lo cierto es que con el árbitro en contra o no los del PSG entraron con 4 goles de diferencia y se terminaron comiendo 6 en el marco de un partido que tuvo todos los condimentos de un festivo y polémico show estuvo bárbaro doña ¿qué quiere que le diga? ninguno de los dos penales fue una fuerte influencia del árbitro porque ese penal decisivo el quinto gol le fue una vergüenza ¡Borrida! a ver si estas cosas saltan con el tiempo ayer pagaba 8 y medio el que ponía mil dólares llevaba 8 mil 500 dólares sí pero vos sabés Barcelona pagaba 8 mil Barcelona pasando y hay otro tema pero faltando 10 minutos viste que se apuesta hasta último momento el que apostó faltando 10 minutos que ganaba Barcelona se pagaba 500 a 1 ah sí 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 quiere decir que si vos ponías ¿apostaste? a ver porque no no porque yo lo creí que no ganaba ¿sabés qué? no solamente el tema de los dos penales que recién hablamos con Horacio el primero de los penales puede ser un poco más discutible no que haya sido podemos discutirlo un poco más el segundo es una berretada pero hay dos penales que no le cobran al Paris Saint Germain que es el de Di María y uno de Macherano ¿por qué no podés ir con estas remeras ahí al programa de la tarde yo no se saco que pareces un tanguero un tanguero de parrilla de lejano fue un invento de Gastón el año pasado el año pasado no le gusta que se basa ahí las tres es Pagani Pagani andate con la remera con la cara de Che Guevara por favor que cumpliera con los igual que los otros pero no es para qué van a vender menos avisos si te llevas mira cómo te te rejuvenes no te pongas más esos sacos ¿quién te da esos sacos? los hombros son buenos es que no es de los besos me viste mira lo que sos con esta ropa a ver acá está lo que puso la mujer de Di María ahí está un chiste no llevándose la platita va las mujeres hablan más que los jugadores en este grupo de la selección pero bueno ya está listo están igual la mujer ya está pregunta en algún momento lo vamos a ver a Lionel Messi festejando de la manera que festeja un gol del Barcelona con la casaca ayer hizo un desahogo porque no jugó bien ayer no jugó bien pero ayer estuvo borrado de la cancha nunca festejó con esa emoción con ese entusiasmo con esa algarabía sabe la cantidad de plata que había en juego ahí estaba en el octavo de final tiene que jugar dos partidos de la plata a esta altura le cambia la vida pero le da alegría dos partidos de cuartos dos de semifinal y dos de final el Barcelona quedar fuera en octavo de final es un fracaso una catástica es un fracaso pero que te pasa Barcelona querés más energía más potencia más resistencia cuando haces deporte cuando tenés exigencia física esto necesito te lo quiero mostrar bien 102 Sport Max la fórmula para deportistas y no es solamente deportistas delict si haces entrenamiento si juegas al fútbol al tenis tiene más creatina más magnesio es clave para fortalecerte te ayudan a aumentar la masa muscular colabora con una rápida recuperación para los que al día siguiente no se pueden levantar 102 Sport Max tu rendimiento al máximo mira más energía más resistencia más potencia 102 Sport Max la fórmula reforzada para deportistas que potencia tu entrenamiento 102 Sport Max tu rendimiento al máximo pobre mujer esta que tuvo un percance en plenas vacaciones le llovió le robaron alquiló y el propietario no le contestaba los llamados cuando le decía cambiame la cerradura y pobre quedó como la loca de Mar Azul por el tono en el que existe ahora lo vamos a escuchar Granier le puso la cara a esta señora que estaba reclamando lo vio Granier escúchame Fernando mi nombre es Georgina yo soy la esposa de Fernando que te llamo 50 veces que estamos acá en tu casa entre mediano de Mar Azul y me entraron a robar mira realmente tengo la p*** al plato porque tuve unas vacaciones de mierda ya sé que no es tu culpa pero llegué con un temporal de mierda tuve un solo día de playa me voy el sábado me cortan la luz todos los días la 8 cortaron la luz todos los días este es el primer día que no tengo luz entro a tu casa y me quisieron robar yo ya estuve acá en Mar Azul y nunca me pasó esto como a vos nunca te pasó que te entró una persona a esta casa entonces si yo mañana tengo un día de sol a las 9 y media de la mañana me quiero ir a la playa porque imaginate que hice 800 kilómetros para estar acá y tuve un solo día de un p***o sol entonces o me lo solucionás porque si yo me tengo que quedar acá encerrada y no puedo hacer nada te escracho en Facebook te escracho en la televisión te escracho por todos lados y digo que este lugar es una recberenda mierda lo salgo a gritar ahora acá mismo a la calle que nadie más te alquile este lugar del p***o vos no sabés con quien te metiste soy la persona más loca y más hija de p***a del planeta solucionámelo porque yo me rompo el p***o durando todo el año para salir de vacaciones y vengo me rompo el p***o para pagar esta reverenda mierda y vos no me querés solucionar ni reconocer nada ahora la mujer quizás estaba por volver eran los últimos dos días después esto se viraliza la idea es que nadie más le alquile el departamento yo creo que funcionó al revés la gente va a querer decir en el departamento de la loca de Mar Azul quiero sacarme fotos con el horno que no funciona la gente se va a sacar fotos a la puerta en el departamento de la loca de Mar Azul pero decir que cuando estás enojada tenés la concha de plato es muy bueno es muy bueno lo vamos a anotar me lo copio nos podría pasar a nosotras perfectamente absolutamente la que no te gusta la chabacanería cuando me ves si vos me ves ya ves el cartelito atrás ya viste que estoy por acá me viste que tomé aire y vengo ahora ¿para qué metes un bocadillo? no ves que me haces volver te voy a hacer una marcación mira lo que voy a hacer ¿qué vas a hacer? hace lo que quiere no lo puedo bueno ese es su encanto Beto es que a veces cerran los temas no se puede amonestar a veces va cerrando los temas y a mí me dan ganas de agregar algo y entonces lo agrego pero ya lo cerró el conductor ¿por qué la vida es una sola? porque se acabala carajo cerrar el pico de una vez y soy mujer y me gusta ser mujer y bueno nunca me pude hacer nunca me pude hacer nunca me pude hacer respetar ¿cómo se puede permitir? estamos la nana feudal está recontra podrida de qué a ver a ver estoy recontra recontra remil recontra recontra podrida de que me pregunten por Marcelo Hugo y todavía te dicen che vos estás bien que desgareando en las Torinas y te dicen ¿dónde está Marcelo? y vos decís cinco meses que no lo veo no sé dónde está así que bueno no sé te voy a darme un beso Betito te mando un beso sé que Benita anda muy bien y bueno esperemos que nos vayan también confrontados un beso primero qué linda que está Marcelita ahí hay amor ahí hay amor ya te digo segundo un saludo a los chicos confrontados que son de esta casa y les va bárbaro tercero es verdad la deben volver los gobern como si fuese parienta igual volveré y si no lo sabe de Marcelo si no lo ve yo no sé si vale el ejemplo pero yo voy a donde voy siempre me preguntan por vos Betito a mí también entonces ¿y cómo está Betito? pero bueno si no anoche vi nos quedamos pero no lo ve no sabe si tiene otro hijo si se separó si sigue siendo es otro tipo no tengo idea no lo veo es otro tipo de jefe pone más distancia vos sos más más cercano más democrático ¿sabes qué? la pregunta es ¿cómo se hizo? yo soy más la pregunta es che Beto es así o o qué o qué es esa a mí me preguntan Edith es así me preguntan ¿es machito? machito a mí también me preguntan sí ¿a nivel sexualidad? es mi vida personal ¿estás dando un mensaje lengual? el otro día uno me tiró esa ¿a vos? no, por vos ¿por mí? a mí no que sea muy mentiroso a mí me cuentan yo digo las manos en el fuego no las pongo pero no mira lo del otro día comentamos un fenómeno de gente grande ya que sale así pum del closet como capuzot hola hola mundo te dice y van a tanguería van a ver fútbol tienen nietos y salen y salen yo no me veo pero quién dice una relación histórica a lo mejor y están enamorados de un señor hace rato total así que bueno vos estás enamorado de un señor ¿no? ¿cómo voy a estar enamorado de un señor? tengo amigos amigos tienen ganas de cantar en su casa mira eso fue toda una señal eso fue toda una señal te delinearías los ojos ahoracito ¿los ojos? sí para marcar para marcar para sacar las ojeras eso de sacarse eso yo lo haría también y sacarte un poco vos estás muy bien de cara pero acá la estiradita no vení vení ya volvió bendita 12 años mensaje que me llega la negra tiene conjuntivitis te lo digo desde acá rajala porque antes de las 10 están todos en dicha es otro look distinto de maquillaje no me puse no tengo nada en los ojos basta ¿quién te dice esas cosas? no me puse delineador bueno lío en el despedida de soltero lío la producción se preguntaba esta tarde en estos tiempos donde se está debatiendo el rol de la mujer el maltrato incluso psicológico desde lo verbal la tele puede mostrar algunas cosas incluso en los reality ¿qué cosas por ejemplo? este por ejemplo parece que los hacedores de despedida de soltero ni se enteraron del sensible momento que vive nuestra sociedad en cuanto a la problemática de la violencia de género y haciendo caso omiso al contexto se descolgaron con una charlita para nada constructiva sobre el tema entre dos participantes en la que no faltaron ni las agresiones ni los insultos ni las bajezas muchachos de onda se los digo les está agarpando televisar estas cosas ¿habrá marchas afuera por el día de la mujer? hizo un quilombo para la noche lo que hizo acá ¿y con respecto a la violencia de género y todo eso? feliz día chico feliz día mío feliz día ¿y vos qué pensás de la mujer? ¡chan, chan! me quería que te conteste ¿qué tenés ganas de escuchar? tengo ganas de escuchar lo que escribiste en Twitter y todas las bardeadas que me dijiste gato de acá gato de allá no, eso lo mantengo son lo que vos querés pelearte conmigo no tranquila conmigo quiero que me digan lo que pensás de mí nada más escuchen, escuchen si vos sos un gato si vos sos un gato yo no voy a decir lo que sos vos porque la verdad que no me interesa violencia es verbal violencia es lo que hiciste violencia es lo que le pegaste a tu mujer cuando bajaste fuerte muy fuerte mati, mati, mati boludo, vení vení, mati mati, para mati, para mati mati vení, boludo vení dejó el micrófono y se fue me va a matar hermoso, hermoso, hermoso me va a matar me va a dejar ay no, no se puede ver Lucas, en ser facu de verdad juralo se iba a armar un kilombo me va a matar me va a matar me va a matar a nadie está haciendo ay, ay, ay ay, bajá va haciendo un espantaje saltaste si, todo el mundo lo sabe está Pablo de testigo porque tu mujer se lo contó vos peleate conmigo tranquilísimo si yo me voy el jueves mañana vos te dominas te van a dar no te das cuenta me da un miedo me da un miedo no me interesa a vos tampoco te quiere nadie y se nota mucho obviamente si te fuiste acá no te quería nadie ahora la juegan de amigos vos no entendés una cosa ¿qué cosa? vos te fuiste el domingo ya hace un mes que estoy afuera ¿y? ¿sabes las cosas que pasaron un mes? además yo soy la mejor yo soy la mejor para decirte lo que pienso de la gente violenta del hombre que humilla a la mujer del hombre que le prohíbe que usen las redes sociales por celos la cosa no termina acá la mujer no puede aceptar a nadie porque vos no la dejás es cualquiera yo brindo por el día de la mujer que seguramente vos tenés la bandera de la mujer bien alta por eso humillás a la mujer por eso hablas de mi que ve más pobre Karen me miraría el espejo pobre tu hija y después hablaría de la gente porque vos sos el menos indicado para hablar pobre tu hija ¿entendés? pobre de vos ¿qué sientes de ser manoseada por hombres todo el tiempo? ay que hambre por plata es desagradable ay ¿sabes qué? no me preocupa no me preocupa y por lo menos tengo esa suerte no como vos y tu mujer voy a pagarte tomás 10 pesos que sale a vos estar con vos la gente ha caído muy bajo todo el mundo tiene tu teléfono todo el mundo tiene mi teléfono ay que suerte que tengo entonces debo ser re famosa ¿qué sientes que te llamen por teléfono y que quieran estar con vos? ojalá que todos mis clientes me voten para que me quedes alame triste tan triste no están esperando que salgas y cobro más caro cosa que tu mujer no puede hacer y vos te morís de envidia ¿sabes? no seguramente porque se va a pagar de hambre y yo por lo menos no porque claro ¿quién la va a tocar boludo? yo alcance y sobra ¿ah sí? con que le pegues también alcance y sobra vos ocupaste de tu mujer que anduvo troleando abajo que quiere que se la agachen todo el tiempo bajaste y le pegaste y ella dijo ay me va a matar me va a matar yo no puedo creer se rompió la puerta le pegó le pegó le pegó le pegó está hablando está hablando con una productora está hablando con una productora ¿qué corno pasa ahí? no eso tranquila tranquila ¿a dónde está mi amiga? la culpa fue mía sí la culpa es de él Janina E fue el que va a pagar Janina E fue no te culpes más es un juego la culpa no es que no te cingó es lo que vos decís no es lo que yo digo y es lo que se ve y yo no siento más de una yo le digo una mujer que tiene miedo porque a mí me pasó también y yo si hoy sube mi novio acá me quedo tranquila así le digo ay hola amor porque sé que no me va a hacer nada no digo me va a matar porque pienso que me va a pegar pobre tipos en fin si alguien quiere aportar un granito de arena a la comprensión de temáticas tan delicadas como el maltrato hacia la mujer que no cuente con este reality ya estás gruñendo te escucho desde acá argumentá no empecé con fumigar porque no se puede fumigar bueno un camión de culata sí se puede poner ¿camión de culata para qué? para detenerlo para entrar todo adentro y tirarlo a la cárcel detenerlo todo se encana con Marley y todo todo se encana todo se encana es una vergüenza que esto salga por televisión viejo es una vergüenza que ese gordo sea personaje es una vergüenza pero espera ¿en qué sentido me lo decís? puede ser que bueno te guste ya lo has dicho el formato de encerrar gente en una casa para no serlo haciendo nada acá estamos hablando de situación violenta acusaciones gravísimas una mujer acusaciones gravísimas capaz que no de verdad este tipo de reality tienen una guía de guioncito y esto rinde a nadie desde Holanda para acá capaz que hay que repensar un poquitín los guiones respecto de qué pasa dentro de la casa ya que estamos en una etapa de repensar también el rol de la mujer desde los medios en la vida cotidiana pero los guiones de los realities no son de letra son de situaciones para que se planteen otras situaciones espontáneamente como les pasa a ellos para ¿qué es lo que hacen? meten de vuelta dos personajes que se odian que ya habían estado fuera del realismo y evidentemente que es lo que estás creando estás creando la situación para que discutan para que haya conflictos están tocando un tema que hoy por hoy en cualquier programa de espectáculos hemos escuchado cosas peores de personajes mediáticos muy conocidos peores de lo que hemos visto ahí eso te lo aseguro ese muchacho ¿no? y hay un problema que tuve acá lo habían echado porque saltó una pared que se y ahora ¿cómo está de nuevo? ¿cómo es? bueno ¿pero qué te molesta? que vas y vuelvas que salte la pared a veces pasa incendio el televisor si veo que alguien pone eso incendio el televisor lo tuyo no es violento no porque está en mi propio televisor así que lo que es triste quizás que el chico este se lo habían echado del juego y que lo volvieron a meter justamente porque un personaje violento a esta altura garpaba entonces yo siempre digo si no sos gato y te dicen gato no tenés por qué ofenderte punto no bueno pero la chica no se ofendió al contrario no se ofendió al contrario reflejan lo que pasa afuera los realities terminan reflejando las cosas que pasan afuera te mataron no lo hacía la verdad te dejaron sin argumento saca el camion como sin argumento te digo que esto es una vergüenza pero no lo podes comer mira que lindo culito mira que lindo culito boludo es como si no le gustara el vino y vos quisieras que le gustara el vino no le gusta no le va a gustar no no me gusta no me parece una ofensa y me parece una cosa criminal que salga por televisión es esto viejo bueno pará no será mucho todo lo todo lo como se ve con todo mi cariño con todo mi cariño y con lo que yo te aprecio yo también podría sentirme ofendida cuando vos decís que las mujeres no podemos hablar de fútbol que las mujeres no podemos hacer boxeo y que las mujeres no podemos hacer y que no pueden jugar a la mujer solamente no digo otra cosa yo no me ofendo te entiendo hablar de fútbol pueden hablar no entienden nada profesionalmente pueden hablar pero no entienden y de boxeo me parece que a vos no te puede gustar que dos minas se cagaran a palos respeto profundamente a los que deciden ejercer ese deporte y por supuesto considero que las mujeres pueden hacerlo a vos te parece perfectamente pueden hacerlo bueno ¿por qué te tocas acá? ¿por las tetas? por las tetas el tema es que porque se lastiman o puede ser que le guste a esta señora dos mujeres que se pegan y se lastiman yo no he dicho que le guste el boxeo pero defiendo a la que quiera hacerlo desde la creación de la creación los hombres se pelean así las mujeres se agarran los pelos y se tiran al suelo cuando se pelean y son pocas esa es la pelea que a vos te gusta la del barro no a nadie le gusta la del barro si le gusta la del barro si es un show si es un show preparado si bueno ese es el secreto para renovarse cada día dormir en un colchón canon porque canon te brinda confort y calidad en todo su mundo por eso canon es nuestro colchón el colchón de los argentinos mira colchón es canon colchón es canon solo con canon me duermo yo porque con canon yo me renuevo canon canon es mi colchón renovate con canon ¿qué es de la vida de la chica cáncer? Agustina trabaja justamente bueno en el programa de TV comenta también es una de las que comenta también justamente despedida de solteros aunque bueno forma parte del panel y habla de todo yo me la crucé el sábado en un casamiento yo te iba a decir hace un poquito la chica mira la cáncer se sacó fotos y todo que subió al Instagram y está tocando la armónica ¿en serio? estaba solito no es verdad estaba con dos amigas estaba con dos amigas sube fotos a Instagram tocando la armónica y hoy en confrontados de Rodrigo dijo que está embarazada ¿de quién? no sé me lo dijo porque estaba con Río hasta hace unas semanas con Vudú estuvo con Vudú hace mucho pero estuvo en el siglo pasado con Río ahora me acordé pero con Río hace 15 días bueno a ver a ver el informe como si se tratara del clásico e inocente clown que recibe siempre las bofetadas la vapuleada Agustina Kánfer parece estar siempre dispuesta a apurar su blanquecina mejillia incluso cuando la burla se agresiona y vienen por parte de ilustre famoso con 5 minutos de carrera como estos impresentables solteritos con apuro ¿podemos poner lo que acaba de decir? me piden unos segundos si nos tenemos que pelear entre nosotros somos una pareja real nos vamos a pelear y está buenísimo vos te estuviste mucho tiempo con una persona de Libra que cumple el año del 16 de octubre decime como somos ¿qué tiene que ver? no mirá acá justo la astróloga que es Lili y me gusta hacerlo así y rejuñar la tierra como toda pareja tiene una discusión y también lo vamos a mostrar en la tele porque somos así no miramos agua bendita hacemos meditación como vos y nos vamos a la India y está todo bien paz y amor si a mí tenés algún problema con que yo medite el elefante libera las hormonas sexuales en realidad es un bindi que usan mucho en India tenemos invitados de la embajada de India tenemos invitados de la embajada de India antes de que me olvide porque esto es un bindi muy bien bien decíme lo dijiste recién sos terrible ¿eh? ¿ves tenés algún problema con que yo medite? porque es la segunda vez que me haces un chiste con India con una ironía que no se termina de entender no entiendo vos pensás que es todo así me hablás del amor cuando estás sola ¿entendés? y nosotros estamos juntos gorbo ¿sabés si estoy sola? yo sé todo ¿quiénes son? ¿qué tal? se lo puede sacar de la cabeza tiuso 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 ¿quién es? no lo dijo intrusos pero no solo las celebridades de paso por la tele se entretienen bardeando a la lánguida colorada también sus colegas periodistas se encargan de borrarle la sonrisa de un zarpazo vos hiciste como un juego un poco el juego de la tontita de la despistada abrame Involucraste a dos personas, ¿y qué parte de esto no entiende? ¡Impacto! A mí me gusta mucho una persona de Ideas del Sur que no es el tirri. ¿Cómo te haces? ¿La persona que te gusta de Ideas del Sur está acá en este estudio? No quiero ni mirar porque me voy a delatar con la mirada. Tal vez ya se fue, no sé. La situación, ¿lo tenés que tener en la sangre? Lo que se percibe es como un juego de, bueno, no sé, puede ser, no le corten la ilusión, no sé si quiero saber. Y todo ese juego de dejar la puerta abierta a, sí, pero no digo, pero no digo, pero no digo, soy tonta, pero soy inteligente. Todo eso hace que uno diga, lo está metiendo en un quilombo al tipo, sos o te haces, sos o te haces. No entiendo. Y la cosa no termina acá. ¿Podrías a alguien que te gusta, que te atrae? Así como tirándole onda. Claro, a ver, le doy cuenta que es vudú. Lo repito porque vale la pena. A ver, le doy cuenta que es vudú. Hola. No, estuvo totalmente de más el comentario. ¡Ay, mi p***! Bueno, pero fue tu novio, lo digo por eso, porque fue alguien que de verdad te gustó, tal vez es alguien en quien te podés inspirar. Cuando alguien es tu novio no le tirás sola. No, pero digo, es alguien en quien te podés inspirar. Callate la boca. No sé por qué lo tomás tan mal, si es tu ex novio, en definitiva, no estoy hablando de algo que no se sepa. No, no, no me interpretes, no lo tomé para nada mal. Ah, pareció que sí por tu reacción. Bueno, pero te pareció mal. Agustina, estas semanas estuviste un poco en el ojo a través de la tormenta, por esta casa que te habrías comprado en Recoleta, ¿no? De 160 metros cuadrados. No, no me la habría comprado, me la compré. Nuevamente, una interpretación tendenciosa de tu parte. No dije que era mentira, dije que la manera de informar de Jorge Lanata... ¿Vos no dijiste que yo no sería tan tonta de comprarme una casa, estando con tanta exposición? No, no, no. Dije que no sería tan tonta de hacer algo que no corresponde en el momento en el que estoy con esta exposición. Entonces sí lo compré. Es una cuestión de interpretación tuya que obviamente viene con esta obsesión que vos tenés conmigo, María Julia, que de verdad no te sirve de mucho. ¿Cómo hiciste? Serías mucho más feliz si te liberaras de esa tensión. Gracias. ¿Qué ve más? Ángel, lo veo siempre. Ángel me ha dedicado muchas notas, muchos artículos. Tu culo. Por ahí estás acostumbrada a las mentiras. Vamos a repetirla. Por ahí estás acostumbrada a las mentiras. No sé qué notas escribiste. No, hiciste muchas... No, no dije que escribiste. ¿Y qué notas hiciste? Que me dedicaste. Quise decir artículos acerca de mí, notas en la tele. Artículos. Sí, perdóname, no quise decir artículos. Sos periodista, tendrías que saber que te dediqué. Solita. ¿Solita está allá? Sí, sí, se hace. A su humorista también, qué bueno. Solita. Solita está allá. ¿Qué tomó ahí? Nada, señor. Agua. No sé. ¿Tomaste agua, Susana? ¿Qué tomaste, Suba? La gente se está riendo bastante. Sí, sí, sí. Se están riendo, no tengo duda que se están riendo. Me encanta, bendita. Me encanta, bendita. Peleóbulos. Chau, chau. Chau. Hoy venís como un paquetín mal aspectado por los informes que pusimos muchas veces. Estabas viendo con un poco de maracá este informe y te... Acá no está arreglado nada, che, que no. Nada yo no. Nada yo no. ¿Cómo lo reales? Viste al baño, te hinchaste los tarlas, las tarlas, ambas cosas. Mitad y mitad, pero tenía ganas de ir al baño. Viste que a veces yo tomo mucha agua. Es verdad, yo doy... Tomo 3 litros de agua por día. Es cierto, tomo mucha agua. Entonces voy entre 12 y 15 veces por día de hacer... Pero nunca hiciste en pleno programa. No. No, pero es bueno, en el otro programa de trabajo sí. Bueno, es que los señores tienen problemas de próstata a veces. Pero próstata bien, vejiga bien. Todo bien, 10 puntos. Pero además... Es el agua. Estoy muy hidratado porque sale casi incolora. O sea que de este informe no opinas porque no viste. La chica es... Era la novia de... Yo te digo... Uy, de que real. Tiene el peso este... Hay gente que puede ser que no le perdona, a ver el pasado, de movilera en su momento, a panelista o semiconductora, habiendo estado con un vicepresidente. Claro, casi era primera dama. Claro. Capaz que lo tiene como un estigma con mucha gente. ¿Cómo? Pero es un conto político que tiene que correr al haber elegido estar con la persona que estaba. Bueno, la correa no está más. Yo qué sé, capaz que la chica... No, quizás lo que no se le perdonaba en su momento, que tenía como cierto tráfico de influencias, ella tenía, era directora de una revista... Tenía una revista que no vendía. Tenía mucha publicidad y no sabemos de dónde tenía esa publicidad, porque la revista no era precisamente un éxito. Eso fue lo más dudoso de lo pasado. ¿Qué me contás, Horacito? Toma la dedica de pan. Está bastante linda la colorada. Es muy linda, es verdad. Mirá lo que nos llegó. Este pan, es Don Yello. Primero les muestro el envase, para que lo reconozcan en el súper. Tiene una de semillas, tiene una de beneficios nutricionales. Y aparte es tan rico, tan esponfoso. Siempre saco uno porque después cuando ve el informe, todos comemos Don Yello. Bueno, tiene beneficios nutricionales de la harina integral, que cualquier médico te va a decir que es mucho más sano que la harina tradicional. Semillas de girasol, de sésamo, de lino, amapola y chía. Hasta para el colesterol es bueno, para el colesterol malo es bueno este pan. Y además riquísimo, yo te lo recomiendo. Contame, Marito. Es un nuevo integrante de la familia Don Yello, Beto, que lo tiene todo. Un nuevo pan de molde elaborado con grano entero de trigo y cinco semillas esenciales ideales para una nutrición saludable. Riquísimo y bien argentino. Don Yello, un sabor familiar. Semillas esenciales. Y no es Brandoni como está. Más anticá que nunca. A ver, a ver. Se sabe que el talentoso actor Luis Brandoni es radical de alma, apoya con fervor al gobierno nacional y se esulfura como loco de solo pensar en el legado K. De hecho, cada vez que lo invitan a la tele, termina hablando de política y se pone como loco. No relaja nunca, este hombre. Todos decimos la juventud es el futuro del país. Ay, por Dios, ¿qué le pasó? Ojalá yo tuviera tu pelo. Pero si no hay una formación en este mundo tecnificado donde tenés que tener algún valor, no tiene futuro porque es muy serio. Hay un millón de personas que no trabajan ni estudian. Y esto no se resuelve de esta manera. Y se vuelve loco. Digo, si un dirigente gremial, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dice 18% más, una cláusula gatillo, que si se dispara la inflación se reajusta. Tengo miedo que termine muy mal esto. Dice, no, yo en cambio el 18% quiero el 35%. 18%. Pero después... Pero después... Te permite decir, cuando le preguntan si le dan el 35% levanta el paro o no, es porque es un muchacho kirchnerista... Es porque es un muchacho kirchnerista... Que lo que quiere es de afectar al gobierno democrático argentino y yo lo voy a defender. ¿Te quedó claro? No solo porque estoy involucrado como radical en este gobierno, sino porque nos va el futuro de la democracia en esto. Están haciendo todo lo posible por bajarle el entusiasmo y la esperanza a la gente. Que cacas... No lo van a lograr. ¡Cota la caca! ¿Eh? Y como dije alguna vez, y creo, no a ver si lo dije en este programa, los muchachos peronistas van a tener que aprender a perder. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Ya perdieron. Todavía no lo terminaron de digerir. Pero perdieron. Y van a volver a perder. ¡Mmm! Porque la gente fue la que decidió esto. No fue ni Macri, ni el radicalismo, ni la coalición cívica. La sociedad votó y le dio un crédito, un cheque por cuatro años a una conformación política que es Cambiemos. No hay ninguna duda sobre eso. Esto para vos no es ni un quincho, ni un peluquín, ni un peluquín. Este es tu pelo. Este es el lenguaje popular. El quincho, peluquín, el lenguaje popular. Esto es pelo. ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasó? ¡Yo! Y estos muchachos, desde antes que este gobierno asumiera, antes de esa vergüenza, de ese bochorno patriótico que fue que la presidenta no le dio la banda presidencial al presidente electo democráticamente, ese bochorno. ¡Hay ritmos que llegará! Y puede haber más. Entre el lunes, la manifestación de los maestros, que es justa porque están reclamando. ¡Chan, chan! El martes, la movilización de la CGT. ¡Chan, chan! Que terminó como terminó. ¡Chan, chan! Ayer lo que terminó la marcha sobre las mujeres, son tres días seguidos. Y están muchos muchachos los mismos. No laburan esa gente. No laburan esa gente. Lo único que nosotros queremos es el peli hoy. La cosa no termina acá. Pero tratan de pardar las cosas. Y cosecaría que torti. Y café en el coira casán. 12 años de gobierno que dejaron el país en esto. O a ver si te vas a creer vos que el 30% de pobreza lo hizo Macri en los primeros dos meses de gobierno. ¡No jodamos! ¡No jodamos! Se irrita. Se le suelta la cadena. Se le suelta la cadena. En fin, cada cual que haga de su pite un colectivo y deje subir al que quiera. Pero todo indica que si Brandoni sigue levantando presión cada vez que analiza la coyuntura política y se le viene en los K a la cabeza, le va a terminar saliendo canas verdes. Y así no hay Carmela que aguante, ¿viste? Aclaren, una trivialidad primero, que el pelo tiene que ver con lo que va a ser ahora creo que en teatro. Es su pelo, porque tiene muy buen pelo. Sí, sí, sí. Se me jodió con Luis cuando vino acá y demás. Se parece a Ricardo Alfonsín un poquito. ¿Lo decís? Sí. Y la verdad que nunca se va en cual peronismo. Nunca. Desde los 70 para acá. Es antiperonista y ahora es anticapso. Era de izquierda y después se hizo radical, ¿no? Radical Alfonsinista. Sí, totalmente. Fue funcionario. Yo no coincido con alguna de las cosas. Algunas de las cosas coinciden y otras cosas no la coinciden. Yo creo que el entusiasmo la gente lo está perdiendo no solo por ese porcentaje de la gente que todavía no aprendió a que se pierde y que perdieron las elecciones, sino que también la gente pierde el entusiasmo por las medidas que está tomando el gobierno actual. También. Sí, eso está claro. Hay una realidad. Eso está claro y es una realidad. Hoy se conoció que hay un millón y pico de pobres que se agregaron. Alguien te puede decir, sí, pero es consecuencia de 10 años de... Bueno, ¿cuánto tiempo? Y hay gente que te dice, ¿viste qué? Hay que hacerse cargo. No, 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 no. Querido, son las medidas que se están tomando de una de mis picos. Y hay gente que dice, 10 años de gobierno, lo que dice Brandoni, se están pagando ahora. Viste que te... Te vuelve loco. Te vuelve loco. Te pones bipolar. Que el peronismo necesita aprender a hacer oposición. Sí, también. También es cierto. De todas maneras digo yo... Que no está acostumbrado. Sí. Que 33% de pobreza es una cifra sideral. Uno de cada tres personas en la Argentina es pobre y no pasa la línea de pobreza. Y sí. Es una cosa terrible. Terrible. Si la canasta básica son 100.000 mangos, imagínate. Y además te voy a decir algo de... No voy a hablar de su... Evidentemente tiene una posición tomada, no voy a hablar de eso, pero me parece terrible que ningune la marcha de las mujeres. Para mí es un ninguneo, lo siento así, diciendo esa gente no tiene nada que hacer. La marcha de las mujeres fueron 250.000 mujeres y hombres, porque hubo muchos chicos y muchos hombres apoyando la marcha. Y que cuatro inadaptadas se dediquen a romper mobiliario urbano y atacar a los policías no representan al resto de las mujeres que estaban ahí. Tampoco creo que los miles de docentes que fueron el otro día sean todos kirchneristas. No, para nada. Pero sobre todo y especialmente con el tema de la marcha de las mujeres. Yo creo que se refería a lo que... Me parece que tendría que tener cuidado al referirse a eso. Porque esa marcha estaba llena de mujeres que habían sufrido violencia de género. Porque más de 50 países por ciento menos. Me gustaría que esté Luis acá para charlarlo. Bueno, yo escucho a analistas políticos y que los gremios se han portado demasiado bien con el presidente hasta acá. Absolutamente. Han quedado con el gobierno. Uno de los líos que hubo el otro día porque le decían, chicos, no le ponían fecha al paro. Son amigos del gobierno. Porque no habían hablado eso. Le tenemos aprecio a Luis actorazo. Absolutamente. Ahora va a estar dirigiendo y tiene sus convicciones. Que está muy bien. Se viene, se viene. La mejor tecnología, la mejor financiación para comprarla. Acá, en Musimundo. ¿Dónde vas a encontrar calidad, variedad de la financiación que estás buscando? Busca una sucursal, que tenga este logo, o métete ahora mismo a comprar en musimundo.com. Vas a ver todas las cosas que hay. Mirá. Se viene la mejor financiación. Vení a Musimundo y aprovechá hasta 24 cuotas fijas en todos los productos, todos los días. Con crédito Musimundo. Musimundo. Parte de tu mundo. Horacito, ¿no querés salir 5 minutos? Uh, otra vez. A tomar aire. Por el informe que viene, por ahí. ¿Qué de qué? Te arruina la comidita de... Ya te vas con acidez. Está rique el mes. O míralo y opiná. ¿Qué hacen correctamente? O no mire nada. ¿Por qué te vas a mirar el celular? ¿Qué hacen correctamente? Por ahí no te gusta este... Por ahí no te gusta este... A ver... A ver... ¿Sabes por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? ¿Por qué este pack de 6 latas te conviene mucho más? Te conviene porque te olvidás del envase y las latas se enfrían al toque. Te conviene de acá a la china. Opa. ¿Cómo se dice? ¿Te quiero un chino? ¿Te quiero un chino? Chin, chin, china. Oh, lanza, lanza, lanza. Te conviene porque es una gran cerveza con más cuerpo y sabor. Nuevo pack de 6 latas de Schneider. ¿Te conviene más? Schneider. Más sabor, más cerveza. ¡Impacto! Tuviste un jugador de fútbol muy famoso. Me lo contaste vos a mí. Aprendí a chupar la cobertura. A mí no me parecía. Bueno, pero ese... ¡Y famoso! Pero ese fue público. ¿Quién? Porque en algún momento dije sí, la verdad que sí, pero... Porque lo publicaste vos, el pobre era casado. ¿Quién? Yo no lo publiqué. Yo no lo publiqué, pero la puta era Román, este. Con Riquelme. Sí, alguna vez tuve algo con Riquelme. ¡No! Pero yo no sé. A mí me dijo que estaba separado igual, ¿eh? Me daría un descanso. Tuve meses de diversión en un momento donde yo estuve 8 meses soltera por primera vez en mi vida. ¿Querés que te la ponga? ¡Ah! ¿Y qué tal? Época 2014. ¡Ay, catácter! ¡Me me pregunto! ¡Mará! ¡2013! ¡Yo soy la catadora de famosa! ¿Qué tal? No, no. Puro gol en la cancha nada más. ¿Cómo? Puro gol en la cancha nada más. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Perfecto. Me siento violado. Vos sos muy exigente también. Sí, era. Y ahora ya no, porque ya hace... Ahora es todo Manuela. ¡Ay! Perdón. Me buscó tantos veces que en un momento le dije, bueno, dale. ¡Uah! ¡Uah! ¡Sai trotá! ¿Uno al 10 en la acción cuánto? No, no, no. Cansado. Somos el hombre cansado. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. ¡Ese! Acción cansado. Acción cansado. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cara. Por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas. Ni te dejas sobornar por este beso escurridizo. Te busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando. ¡Terrible! ¡Terrible! Lo mató. Es que no se merece. Pero ¿cómo es? Lo mató. Dice terrible, lo mató. Lo mató. A mí te parece que alguien públicamente... Yo vivo en otro país o... No, te ves razón. A mí te parece que alguien públicamente dice cómo es la cuestión de la individualidad. Es un obvio. Es un buen horror. ¿Para qué salen estas chicas? Ahora es regla de este simple. Estas chicas salen para contar. Era tan malo como en la cancha. Vamos a ver esto. A ver. Ahí viene con musiquita. El verdadero sabor de una hierba que se mantiene a lo largo de todos tus mates. Mirá cuál es la hierba que se mantiene a lo largo de muchos, muchos mates. Cachamate, marito. Claro, cachamate, Beto. Que nos permite disfrutar del mejor sabor desde el primero hasta el último mate. Probala y disfruta mucho más tiempo. Cachamate, el sabor del buen mate. Gracias por la compañía de cada noche, por estar siempre ahí. Que Dios los bendiga, que tengan un descanso divino. Nos queremos ir con un poquito de música. Quédense con Monterito. De ahí nos volvemos como siempre. Vivo, ¿eh? Ocho y media. A ver cómo suena. A ver. ¡Vivo, mira! ¡Vivo, mira! Música Isn't it lovely, made from love? Isn't it lovely? 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 I never do too long with me Making one as lovely as you Isn't it lovely? Made from love